Bueno chavales, pues un nuevo video para el canal que voy a enseñar el título sobre Enor Koto, lateral derecho del Sporting de Gijón, que es de cerca de donde vivo yo, por cierto. Y nada, vengo a hablar de que se va a Almurcia, cedido, con calidad de cedido, hizo muy buena temporada de ganación de Ferrol, que tuvo la consecuencia de que subía a segunda división. Y bueno, veremos a ver cómo le va, ya que Almurcia este año no nos está yendo demasiado bien. El 23 de noviembre o así, a últimos de noviembre, cambiaron de entrenador, que tenían un gusto a Monúa. Y ahora está Alfaro, el tango no se clasificaba en grupo 2, y bueno, hay jugadores también de renombre, Tomás Pina, Pedro León, entre otros, y Rodríguez Ríos, ex del Real Oviedo. Y bueno, esperemos que tenga suerte el chico, y nos vemos la próxima. Adiós.